Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Sara Ramírez y aún no me conoces y quiero darte la bienvenida. Si eres nuevecito o nuevecita en este canal, muchísimas gracias por la confianza. Y bueno, pues también te quiero invitar a lo que son mis redes sociales, lo que es Facebook e Instagram. En Facebook me vas a encontrar como el amor hacia uno mismo, es la clave. Y en Instagram me vas a encontrar como Sara Ramírez. Bueno, también quiero decirte que si no me le has dado clic a esa campanita, ya es hora de que me le des para que cada vez de que yo envíe un video nuevo, se te notifique y lo puedas mirar. Bueno, pues ahora sí, vámonos de lleno a lo que es el tema del día de hoy. Hoy te traigo un tema muy importante. Hoy te voy a hablar de la relación de la autoestima con la comida. ¿Sabías tú que el cuerpo que nosotros tenemos es consecuencia también de la autoestima que nosotros tenemos? Quédate conmigo hasta el final del video y vas a reconocer lo que sí. Primero que nada quiero decirte que quiero que reconozcas que nosotros tenemos tres tipos de hambre y esos tres tipos de hambre nosotros tenemos que reconocerlos para nosotros no llegar a tener un sobrepeso, a llegar a tener la figura que nosotros no deseamos. Tenemos tres tipos de hambre y la primera es el hambre del estómago. El hambre del estómago ya sabemos que es un hambre de necesidad, un hambre que nosotros necesitamos darle nutrición para poder suplir lo que nosotros necesitamos para seguir avanzando, para nosotros tener energía, para nosotros hacer lo que tenemos que hacer en el día, para nosotros rendir, para nosotros tener salud. Pero cuando nosotros tenemos hambre del estómago, el estómago va a querer comida nutritiva, comida que nos llene. Si tú le vas a dar comida chatarra, comida que no te va a nutrir, el cuerpo te va a volver a pedir de comer. Ahora, el hambre emocional, el hambre de pechito. Cuando nosotros sentimos emociones que no sabemos gestionar o no sabemos cómo reaccionar ante tal situación, te va a dar hambre. Te va a dar una sensación que tú vas a sentir necesidad de comer. Y no es hambre de comida, es quizá otro tipo de hambre. ¿Por qué? Esa emoción te está diciendo, ¿sabes qué? No me siento seguro, me siento inseguro, necesito algo, necesito algo que le caiga el estómago o a mi cuerpo para yo protegerme. El hambre mental. Cuando nosotros tenemos un sentimiento muy fuerte y no podemos controlarlo. Las emociones se convierten en sentimientos con el paso del tiempo. Esa es la única diferencia. De la diferencia de la emoción al sentimiento solamente es tiempo, ¿sí? Porque nosotros vamos a tener por fuerza, antes de tener un sentimiento, vamos a tener una emoción. Esa emoción te va a llevar a un sentimiento. Digamos, yo conozco a una persona que me gusta, una persona bien parecida, muy guapo y todo. Yo siento una emoción, ¿no? Ay, qué guapo, qué persona tan hermosa. Entonces, si yo me voy haciendo más esa emoción que vaya creciendo y que vaya creciendo y me van gustando más cosas de él, se me va a hacer un sentimiento, ¿sí? Entonces, eso es la diferencia. El primero es la emoción y después es el, perdón, es el sentimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiero que diferencies. Ahí hay. Entonces, cuando tú ya tienes el sentimiento, es más difícil de controlarlo. Cuando a ti una persona que tú quieres mucho se te va, el amor que tú le tienes es el sentimiento. Pero como se fue, tú no lo puedes controlar. Entonces, el cuerpo te va a pedir que suplas esa necesidad que tú tienes. Entonces, te va a pedir, quizá te va a pedir comida, ¿sí? Quizá te va a pedir cerveza si tú estás acostumbrado o acostumbrada a tomar vino. Quizá te va a pedir cigarros. Quizá te va a pedir, no sé, alguna necesidad de suplir esa persona que se fue. Por eso es de que es hambre también, ¿sí? Entonces, se nos hace habitual, se nos hace mucho el hábito de estar comiendo y comiendo cuando nosotros sentimos que tenemos algo que no podemos solucionar. Cuando ya tenemos algo fuera de control. Se nos pone loca la, ahora sí que la señora de la casa, ¿no? Y la señora de la casa es la mente. Es la mente, definitivamente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos están saliendo las cosas fuera de control, empieza ella a descontrolarse. Por eso es de que yo le llamo la loca de la casa. Pero bueno, entonces ya supimos identificar que tenemos tres tipos de hambre. Ahora, ¿cómo vamos a controlarlas? ¿Cómo vamos a enseñarles que solamente necesitamos tener una sola hambre? La del estómago. Cuando tú nutres tu cuerpo bien con comida nutritiva, con ahora sí que con verduras, con vegetales, con frutas, con legumbres y con todo eso, entonces tu cuerpo va a estar bien nutrido. Va a ser mucho más fácil para la mente estar tranquila, estar en un nivel donde debe de estar, ¿sí? Tus emociones van a van a llegar porque van a llegar. Las emociones siempre llegan. Ya sabemos que somos seres emocionales. Las emociones van a llegar, pero tú vas a saber gestionarlas. Tú vas a saber cómo sacarle provecho a esa emoción. Que si, por ejemplo, a ti te llega, digamos, una emoción muy fuerte, digamos, miraste un accidente, tú vas a tener más control de ti misma. Como yo siempre les he dicho, las emociones no se controlan porque llegan. O sea, son cosas que pasan. Entonces, tú lo vas a ver y te vas a sorprender, ¿sí? Entonces, pero tú vas a poder gestionarlas. Vas a saber cómo salir de esa situación. Cómo vas a poder sacarle algo bueno a esa situación, a esa emoción que te está trayendo esa situación. Entonces, ahí vas a saber controlar esa hambre emocional. Y la otra, pues ya sabemos que es el sentimental. Es una fuerza más fuerte, pero ya de acuerdo con la primera que llevas bien controlada y la segunda, ya la tercera no te va a llegar, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros lloramos, lloramos, lloramos y lloramos? A mí me llega, por ejemplo, se me fue una persona que yo amaba muchísimo y yo no puedo dejar de parar de llorar. Yo lloro y lloro y lloro y lloro. ¿Qué pasa? Yo después me va a dar hambre o me va a dar ganas de comer. Yo creo que a ustedes les ha pasado en algún momento que cuando ustedes lloran mucho, después lo que viene con ustedes es la necesidad de dormir o la necesidad de comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo se debilita, ¿sí? El cuerpo ante tal situación, ante tal emoción, ante tal sentimiento, el cuerpo se debilitó de llorar. Entonces, el cuerpo te va a pedir comida, ¿sí? Esa es otra necesidad de hambre. Esa es otra necesidad de suplir comida por lo que tú estás sintiendo. ¿Me explico? Ok, entonces, cuando tú sepas que tú tienes una emoción muy fuerte, trata de caminar, trata de despejarte, trata de ir a tal parte donde tú empieces a tranquilizar tu mente, empiezas a escuchar música cristiana, alabanzas, empiezas a hablar con Dios. Cosas que a ti te saquen de esa situación, te saquen de esa emoción. Y es cuando tú vas a controlar lo que es esa emoción. ¿Sí? Bueno, espero de que sí, espero de que sí hayas tomado notas. Ahora, otra cosa, ¿qué es el sobrepeso? El sobrepeso es miedo. El sobrepeso nos quiere decir que el cuerpo en cierto momento tuvo miedo y agarró esas lonjitas para protegernos, ¿sí? ¿Qué pasa yo con este suéter? Este suéter a mí me está protegiendo del frío. Es exactamente lo mismo las lonjitas que tenemos. Nos están protegiendo de algo que vivimos y no quiere que vuelva a pasar. ¿Sí? Por eso es de que la relación del autoestima con el sobrepeso o con la comida, también lo podemos decir. Ahora, ¿cómo tú vas a controlar esas ganas de comer? Primero que nada, te tienes que conocer. Te tienes que reconocer cuáles son las emociones que te llevan a comer tal comida. Por ejemplo, yo conozco personas de que cuando están muy ansiosas quieren comer dulce. A mí no me daba por comer dulce. A mí me daba por comer tortilla o por comer pan. Algo más pesado. Sentía yo que necesitaba un pan para yo poder sentirme satisfecha. Y mucha gente no. Mucha gente necesita un café, necesita algo dulce, un dulce, un pan dulce, algo así. ¿Sí? O algo, una comida más pesada. O también en muchas ocasiones los hombres necesitan cerveza o cosas así. Y esas son las necesidades. Por eso te digo, o sea, nosotros tenemos que reconocernos para saber en qué emoción nos va a llegar esto para nosotros controlarnos en ese momento. Cuando tú ya te reconozcas, va a ser muchísimo más fácil para ti poder llegar al otro nivel y no tener la necesidad de estar comiendo y comiendo y comiendo y comiendo. Ahora, en este momento, en este momento, si tú tienes sobrepeso, si tú tienes unas libritas de más que tú no quieres, las tienes que aceptar. ¿Cómo así? Me estás diciendo que no quieres el sobrepeso y me dices que las acepte. Por supuesto, nosotros tenemos que aceptar el momento que estamos viviendo. ¿Sí? De algún, de alguna manera, esas libritas de más en un momento fueron tu salvación. En algún momento tú comiste de más por alguna situación que tú no tuviste el control y fue tu salvación el comer. Ahora, tú vas a abrazar eso que tú tienes de sobrepeso y decirle, ¿sabes qué? Yo te agradezco mucho porque me protegiste, pero ya no te necesito más en mi vida. Y empiezas a cambiar. Empieza a reconocerte. Empieza a valorar más lo que tú comes. Cada vez que tú vayas a comer, si tú vas a comerte un pedazo de pastel, si tú te vas a comer, no sé, algo que te vaya a subir mucho de peso, recuerda todas las consecuencias que te va a traer. Te va a llevar a hacer muchísimo más ejercicio, te va a llevar a que no te quede la ropa que tienes ya, te va a llevar a tener enfermedades, te va a llevar, no sé, a ya no tener tiempo bueno con tus hijos, con tu familia. Es más, a no tener buenas relaciones sexuales. A muchas cosas te lleva a lo que es tener un sobrepeso, a sentirte insegura, a no sentirte bonita. Bueno, el sobrepeso te lleva a muchas cosas y especialmente, como te acabo de decir, a muchas enfermedades. ¿Qué es lo que tú vas a hacer cuando tú mires esa comida? Tú vas a relacionar tu mente con el dolor. Vas a relacionar la comida con el dolor. Porque todo eso que te mencioné te va a doler. Entonces, cuando tú ya relacionas, digamos, vas a comerte un pedazo de pastel y tú cuando lo veas, lo vas a relacionar con todo ese dolor. ¿Qué va a pasar? Tu cuerpo lo va a rechazar, tu mente lo va a rechazar. Tú no lo vas a querer. Ahora, cuando tú vayas al supermercado y mires fruta, verdura y algo así, tú cómpralo y cómpralo con amor. Y di, esto me va a llevar a mí a donde yo quiero llegar. Me va a tener más salud. Me va a tener un cuerpo mejor. Me va a hacerme sentir mucho mejor. Me va a llevar al cuerpo que yo deseo. Entonces, tú lo vas a hacer con muchísimo más amor. Pero no llegues a la casa y dejes que se te eche a perder la verdura. Empieza a hacer el acto. Empieza a comerlo. Empieza a cambiar el hábito. Nosotros ya sabemos que nosotros todo lo que somos ahorita es por los hábitos que tenemos. Empecemos a hacer eso. Empecemos a hacer ese cambio de hábitos. Nosotros tenemos el poder para cambiar hábitos. Por supuesto que sí. Y no quiere decir que que yo tenga más, ahora sí que más poder que tú para hacerlo. Yo tuve sobrepeso. Es más, todavía lo tengo. Pero poco a poco yo he ido trabajando en él. Y yo dije, desde un día, yo dije, ¿sabes qué? Tengo que quererme. Tengo que hacer el cambio. Nadie más que yo puede hacer el cambio en mi vida. Me tengo que amar. Oye, yo ya no tengo otra vida. Esa es la única vida que Dios me regaló. Y de esta vida yo tengo que sacarle provecho. Tengo que vivir día con día de la mejor manera. Así lo tienes que hacer tú. Todos tenemos diferentes situaciones. Sí. Quizá tú no puedes hacer ejercicio fuerte, pero puedes cuidarte a no comer tan, tan mal. Y empezar a hacer movimiento. O sea, algún movimiento puedes hacer. Empieza a reconocerte. Empieza a ver en qué momento estás viviendo. Empieza a ver qué cambios quieres tú ya. Y no te esperes para el año que entra. Hazlo ya. Hazlo hoy. Otra cosa que te quiero pasar. Algo que a mí definitivamente me ha ayudado un montón. Yo en la mañana, desde que yo me levanto hasta, en cuatro horas, por ejemplo, yo me levanto a las cinco de la mañana. Hasta las diez de la mañana o nueve de la mañana. Yo no como nada, nada de comida pesada. Nada. Le doy pura agua a mi cuerpo. Le doy fruta y le doy agua. Y té verde, también té verde le doy. Eso me ha ayudado, como no tienes una idea. Mi cara me ha cambiado un montón. Mi aspecto me ha cambiado mucho. Me da más energía. Me siento mucho más a gusto de mi estómago. Mi cuerpo ya no me pide comidas que no necesito. Y realmente me ha hecho bajar de peso a lo que yo quiero bajar. También el ejercicio. Yo hago ejercicio. Y eso a mí, pues, me ha ayudado a moldear un poquito. Me ha ayudado a tener más fuerza. Sentirme que puedo hacer las cosas. Cuando levanto pesas, me siento mucho más fuerte. Me da, ahora sí que una mentalidad más fuerte. ¿Sí? Ahí te dejo todos estos tips. Espero de que los pongas en práctica. Espero de que los realices. Espero de que hagas un cambio ya. También quiero invitarte a lo que es el Club Mujer Segura de Ti Misma. En ese club vamos a tener muchas cosas donde te están cambiando la vida. Ya tengo mujeres que están inscritas. Y estamos trabajando arduamente en lo que es el cambio. Hoy en día tenemos necesidad de que tener más mujeres seguras de sí mismas. Mujeres que quieran realizar algo por ellas mismas. Mujeres que se sientan que están en el charco, que están en el lodo, pero que se pueden levantar. Que pueden trabajar. Que pueden salir adelante. Que pueden ser otra mujer. Te invito a que te inscribas en ese club. Si no lo has hecho, puedes mandarme un mensaje. También puedes ir a lo que es mi página web. Ya sabes, es sararamirescoach.com Y también lo que es en el grupo de WhatsApp. También ahí me puedes escribir por privado. Y por supuesto te voy a estar contestando. De verdad deseo lo mejor para ti. Sé que este año que viene va a ser de mucho, mucho mejor para cada uno de nosotros. Tenemos muchas cosas que realmente podemos sacar para ser mejores cada día. Este año nos dejó muchísimo aprendizaje. Pero para el año que entra es el momento de ponerlo en práctica. Ahora sí que te deseo lo mejor de lo mejor. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Muchas bendiciones. Y pues nos vemos en el próximo video.